Es que ellos hablarán de mí, es que este flow jamás te va a salir a ti Es que ellos hablarán de mi crew, es que ellos hablarán de mi disco luz No, no me digan que no les advertí, solo necesito un beat y un beat Ellos usan la música para hacer dinero, yo uso mi música para despertar al mundo entero Quid divino, quid divino, raperos siéntense que comenzó la clase Quid divino, quid divino, raperos tomen notas, yo los mato en automatic Quid divino, quid divino, alma eti, ay, así que a mí no me amenace Quid divino, quid divino, hablan bullshit, mientras yo les tiro magic Tiran estructura y hacen un desorden, instrumentales flacas con mi flow hago que engorden Derrito en métricas y no creo que lo soporten, ratatatata y nos vemos post-mortem La parte C, no compito con humanos, solo vivirán los que estén de mi lado Quid divino, quid divino, quid divino, raperos siéntense que comenzó la clase Quid divino, raperos tomen notas, yo los mato en automatic Quid divino, quid divino, alma eti, ay, así que a mí no me amenace Quid divino, quid divino, hablan bullshit, mientras yo les tiro magic Algunos me quieren matar, pero yo soy invencible Algunos me quieren matar, pero yo soy invencible Algunos me quieren matar, pero yo soy invencible Algunos me quieren matar, algunos me quieren matar Hablarán de mí, es que este flow jamás te va a salir a ti Es que ellos hablarán de mi club, es que ellos hablarán de mi disco Luz De mi disco Luz, me digan que no les advertí, solo necesito un beat y weed Yo les digo apartense, apartense Quit divino, raperos siéntense que comenzó la clase Quit divino, quit divino, raperos tomen notas yo los mato en automatic Quit divino, quit divino, this is almighty, ay así camino mami nace Quit divino, quit divino, hablan bullshit, mientras yo les tiro magic